Muy buenas jugones, estamos en el multijugador de Uncharted 4, todavía no lo habíamos probado mucho Hemos hecho un par de partidas, de esto que te metes solo para ver y ya tienes a los que llevan 20 horas seguidas jugando Que no se como lo hacen realmente, pero bueno, vamos a grabar una partida, a ver, un calentamiento por equipos por ejemplo Y a ver que tal sale Bueno, está buscando la partida, tarda un poquito, pero bueno Gracias por ver el video 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 Vamos a enfrentar a una banda de cultivos mercenarios. No, no son buenas. Vale, las hemos silenciado ya. Uy, que me he equivocado. Vamos a ver por aquí. Vale, uno menos. Ahí le he visto. Uy, que me caigo. Estamos. Madre mía, qué tirito le han pegado. Vámonos. Ahí estamos. Vámonos. Ahí estamos. ¡Ah, mierda! A ver si llego, a ver si llego. ¡Ah! No, no llego. Bueno, bueno. Vamos a ver si llego. Vamos a ver si llego. Vámonos. Vámonos. Vamos a ver. No me han venido de ahí. Toma ya, con granadita. ¡Ostras! ¡Mierda, aquí vienen muchos! ¡Dios! Vale, perfecto, ahora sí que sí. Pero si le da yo primero. O sea, nos hemos matado entre los dos. Pues qué bien. A ver si que le salvan, me cago en la leche. Vale, por ahí no hay nadie, entonces volvemos para atrás. ¡Ostras! Quiero subir por aquí, a ver. ¡Míralo! ¡Ah, ya está! Sí señor, cava matón, todo fuera bien. ¡Ahí lo he visto! ¡Uf! ¡Toma ya! ¡Casi te perdemos! ¡Gracias! ¡Ahí me he cargado unos cuantos! ¡Bien! ¡Dios! ¡Qué tirito me ha dado! ¡No! 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 ¡Uf! ¡Venga, venga, venga, va! ¡Tranquilo! Ya está. ¡Suma la cabecita! ¡Nos estamos jugando el liderazgo! ¡Pilla! Vale, se los ha destrozado, bien, 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 bien. Vale, perfecto. Vámonos. Uy, se están ahí de nuevo. Van a venir por detrás. Me van a joder Mierda, 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 mierda Dios, y eso que acaba de matar a uno Se lo van a cargar Voy a tirar abajo A ver una cosa Ahí estamos Sí, hombre, como que voy a pisar la mina, socio O es que estás muerto No, no estaba muerto Tenía el 25 de vida, Dios, qué rabia Mira, ya estaba con granaditas también Ostras, pero no le he estado dando a mí este Salame Mierda Le está matando y no está A ver cómo vamos Vamos terceros, solo Que la gente ha jugado mucho, eh Si es que le estoy dando la cabeza Y este no estaba por aquí Ah, que ha muerto Bueno Ahí tienes Ostras, ostras, que no me ven No me han visto Dios, me había cargado uno ya Venga, estamos a una muerte Ahí estamos Que buena, que buena Bueno, pues así Ah, mira, lo hemos desbloqueado También hemos desbloqueado esto Báculo de Aiyar blanco No sé lo que será Derribado, pero no vencido Uy, la bomba de humo casi Bueno, jugones Pues aquí lo vamos a dejar Espero que os haya gustado un poquito El vídeo de multijugador Y un abrazo muy fuerte Y un abrazo muy fuerte